¡Míralo, míralo! ¡Bella, no la verdad! ¡Hermosa, me encanta! ¡Esta pandemia! ¡Ay, que está bien comido! ¡Debe ser usado vitamina! ¡Hola, mis morenos! Bienvenido a mi canal de YouTube. Es tu primera vez aquí. Mi nombre es Deuris. Esta morena hermosa que ven acá es Deuris. Y bueno, yo soy una dominicana que vive en Holanda. Y normalmente comparto videos y contenidos de mi vida. Lo que hago es mi día diario. Pero para serles sinceros, este es mi primer video en español. ¡Oh, my God! No estoy nerviosa porque sé que mi español es mi lengua natal. Pero siempre hablo inglés o bilingüe. Eso para hacer un video en español es like... Pero lo voy a tratar. Y hoy voy de camino a... Siempre lo comparto en mis otros videos. Pero hoy, como en español va a ser nuevo. Voy a rellenarme las uñas. Que siempre, sin falta, me las hago cada tres, cuatro semanas. Y voy a visitar otra ciudad que se llama La Haya de Hague. Y bueno, quería llevarlo a ustedes en este journey. Para que vean lo que hago en mi día diario. Así que si les gusta el contenido, recuerden para que se suscriban. Le den like y comenten y lo compartan. Así que gracias por su apoyo. Y vamos a empezar el vlog. Sí, también quería agregar que yo aquí en Holanda tengo seis años viviendo. Y nada, nada en particular. Y bueno, como este es mi primer video, como dije anteriormente, voy a seguir subiendo más en español para poder compartir con mis suscriptores de habla hispana. Porque solamente hablo inglés y la mayoría me dicen, no, no entiendo. Le doy like, pero no entiendo. Entonces, desde ahora dije, no voy a empezar a compartir contenidos en español. Para poder... I don't know. Be able to cater to you guys. Así que espero que les gusten. Y gracias por su apoyo. Sí, para hacerle más específico, voy ahora a la ciudad de Dordrecht para hacer una escala, para ir a Lombardian, donde es que me hago la uña. Y de ahí, entonces, voy para Ralaia, porque no fui muy específica. Pero estoy en el tren ahora. Ahora mismo estoy en el tren. Voy de camino a la ciudad, donde muevo hacer las uñas. Y... Nada. Oh, my God. ¿Qué? Eso es imposible. Yo, oh, my God. Yo creo que no puedo fluir en español. ¿Sabes lo que es? Pero Trujillo, ven a ver. ¿Sabes lo que es? A él le gusta a mi mascarilla. Qué bella, ¿no? ¿Verdad? Hermosa. Me encanta. Me encanta mi mascarilla. I love it. I love it. I love it. I love it. Mis amores, estoy ahora en Dordrecht. Es la ciudad donde tengo que hacer la escala. Está horrible el clima hoy. No hace tanto frío, pero está lloviendo. Bueno, ahora voy a conectar. Mi tren está ahí. Me faltan como 10 minutos para salir. Y por eso dije, déjame come and check in. Ay, Dios mío. Yo estaba rushing por nada. Pero nada. Nada más quería check in. Cuando llegue al lugar del appointment, entonces le dejo saber. That's about it. Bueno, mi gente, ya llegué a la ciudad. Y ahora yo debo de ir a la parada de bus para entonces coger el bus a donde tengo que hacerme las uñas. Está lloviendo, así que yo voy a parar de grabar para no mojar la cámara. Así que, vámonos. Pero nada, el día está horrible hoy, señores. Horrible. Bueno, aunque sea, no está como lloviendo, lloviendo. Está como, como like drizzling. El día, yo pensé que iba a ser más bacano, pero no. Hace un, una brisa. Yo iba a decir frío, pero no es frío. Es una brisa que hace. Entonces la brisa está fría. No es que en realidad hace frío. Es que la brisa está fría. Oh my God. No sé, la brisa hace que la temperatura se haga como, como más fría. Pero no. Y yo pensando que el día va a estar más bacano. Porque tú ves, en el invierno, se ve, es like, really nice cuando el sol está afuera. Pero hoy, miren. Y son las nueve y media ya. Mira, mira cómo está el día. Pero no, estoy esperando el bus. Y voy a guardar la cámara porque mis manos, mis manos están frías. Morrían. Anyways, mi gente. Se desayunaron ya. Comieron. Bebieron su café. Comieron su pan con café o con café con leche. Desayunen, si no se dejen morir. Coman su desayuno, no se dejen morir, mi gente. Coman bien. Por esta pandemia. Hay que estar bien comido. Bebe su vitamina. Bueno, el bus viene en un minuto. Así que era mi guardia de esta cámara. Como llegue al lugar de las uñas, entonces, I will check in. Y seguimos de ahí. Y si les está gustando este vlog hasta ahora, denle like y denle subscribe. Para que sigan viendo contenido mío. Anyways, mi gente. Déjame igual de esta cámara. Gente, ya yo llegué. Estoy aquí donde Rosaline Nails & Beauty. Ah, tú sabes, rellenarme las uñas. Como les dije. We are now, estamos ahora escogiendo el color. Vamos a ver. Vamos a enseñarle. Ese es como un maroncito como café, ¿no? Sí. Y este es un maroncito como bronce. Como chocolate. Como chocolate. Como deuris. Y este es como color vino. Vino. Pero this is like Christmas, I think. ¿Tú no crees? This is more like Christmas. ¿Tú no te crees? I think the brown will be... Es como lila, si no. Ay, yo le metí el dedo tan abierto, eh. Sí, dedo, eh. Ay, Dios. Vámonos pa' chocolate. Déjame ver, yo tengo mucho. Ya no sé qué. Ya tiene mucho. Es aquí. Ah, me voy a poner a mi pasado. A mi, yes. No sé si no. Let's not cut it. No, no, no. Es como algo extra, elástico, so it can be, like, strong. ¡Suscríbete al canal! 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 lo van a ver lo que va a cocinar pero vamos a ver así que gracias por su apoyo recuerden que dale like comentar y share compartir y hasta la próxima gracias gente